Por favor Vamos a ver al personaje de más defensa del juego con el personaje de menos defensa del juego Quita el mundo Este es el que más defensa tiene, 200 sistemas Este es el que menos defensa tiene, con 90 Sin embargo, tiene una pequeña sorpresa incorporada Vamos ustedes a verla Este, este, a verla Vamos a ver la verdad en que se convierte el personaje con menos defensa del juego, lo aseguro, eh? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para la cámara, para la cámara que se ve allá. Para la cámara, para la cámara que se ve allá. ¡Expresidente! 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 de este, espectacular, cuando no se lo lleva a tomar por culo, claro, quita muchísima vida, que todo esto combina, eeeh, en cámara ventana, impresionante, tenemos que poner el nombre también a este, lo de Arlanda, mmm, no hay apne, no hay apne, no me apne, vamos a ver, chau, no hay apne, no hay apne, no hay apne, Dona nada ¡Tú! 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 ¡Pintete! ¡Ah! ¡Ay, me la fete ira! ¡No, me la fete ira! ¡No, me la fete ira! ¡Aquí está! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! 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 ¡Venga! 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 Andat pendiente ¡Venga! ¡57! ¡57, tío! ¡Superá esto! ¡Superá esto! Ya te digo. Estos dos son expertos en no morir. Y con el barrio del infierno se convierte también casi tan ofensiloto en un... ¡Avechicervine! ...como esos dos. Caliente para lanzar el Shuriken... ...activo este. ¡Por supuesto! ¡Otro nuevo movimiento he descubierto! Podéis hacer malo para los otros mundos. ¡Germítico! ...es prácticamente Suchosotijime Operator. Los salesman por trámites nos deer en un barrio. fter D stations. ¡ Рamos de lalanga! ¡Wow! ¡En через p boyzco conいる! ¡ representatives. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!